Aguante 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 En la vida, en la vida, en la vida, en la vida. No hay ninguna signa en la luz, se ve los que damos. De la luz, aquí tenemos más que veros, Mi hija, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, Por qué te he, si te he, te he, me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!